Mami, hoy quiero estar contigo Háblame que estoy activo Mami, qué putita te escucha La nudita dejo a ver la ducha Bebé, si me matan mañana Quiero que me recuerdes Como tú loquito, mi loca Yo sé que este bellaquito te tiene loca Es que, siempre contigo la noche épica Y eso lo sabes tú Bebé, sube la matemática Tú naciste pa'l baby boo Es que contigo todo es perfecto Hasta cuando chingamos Mejor que nadie sepa de esto Vamos a comernos callao Chingándote yo no fallo Yo sé que te gusta el magistrato Si por ahí la veo, le testeo, me la llevo No se olvida del blanco Si se enteran que se pide una foto en el espero Del hotel no la publiqué Yo la puse a fumar sobre ella Me tiene loquito, tú eres loca Yo sé que este blanquito te tiene loca Baby, yo siempre repito, no se me agota Soy tu diabito, tú me enfocas Yo sé que el destino siempre te me topa Yo sé que ningún loco como yo te toca Esta noche va a ser épica Y eso lo sabes tú Bebé, sube la matemática Tú naciste pa'l baby boo Es que contigo todo es perfecto Hasta cuando chingado Mejor nadie sepa de esto Vamos a dejarlo callao Y si tengo que garear por ti Sabes que me lo ha embolsido Porque siempre ando con la 19 Y un cepillo, baby Ellos saben que si le doy desaparecen Un puletazo pa'l que se crece Andan pichos, no, foray, zafao Y la baby con el culo parao Soy un chuleteao con los que se han virao Estos chores cabrones me lo tienen bien mamados y calao Siempre contigo la noche épica Y eso lo sabes tú Bebé, sube la matemática Tú naciste pa'l baby boo Es que contigo todo es perfecto Hasta cuando chingado Mejor que nadie sepa de esto Vamos a comernos callao Ay ya, ya te lo di una vez que yo soy tu ramo y tu murieta Ellos te van, diga, diga, tú te da Que me saliste real y no ha de fe caí Siempre que salimos rompemos la discoteca Y eso es nomás con los outfits Y eso tú lo sabes Que estoy grave por tu amor Y por tu traje Porque yo soy tu, dir Tacko Mira, 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 mira te enseñaré Cuarto es el todo Tu ceriza Y eso es el futuro Cuarto es el futuro Y eso está más Cuarto es el freaking